Música Buenas tardes, continuando con el modo de etiqueta y protocolo empresarial, vamos a ver el día de hoy o en esta sesión todo lo relacionado a la etiqueta a nivel profesional, ¿no es cierto? Pero para esto vamos a recordar un poco lo visto en la sesión anterior. Y habíamos hablado anteriormente que debemos ser y parecer. Entonces, la asistente de gerencia no solo se valora la actitud para su desempeño de sus funciones, sino también que debe ser una persona con una actitud idónea para todos los aspectos de su desarrollo profesional. Para esto también debemos tener en cuenta que una buena asistente de gerencia debe tener un comportamiento apropiado a su centro de trabajo y también actores como un buen autoestima, estilo, que pueda desarrollar un buen ambiente en el clima laboral y social. También pudimos observar que te reciben según te presentas y te despiden según te comportas, que una implantación en la palencia es distinguida si va acompañada de un nivel cultural apropiado y actualizado. Y que una buena presencia es nuestra tarjeta de visita. Aunque las personas tengamos otros muchos valores, la impresión que hagamos en el primer contacto es fundamental. Vimos también todo lo relacionado a la etiqueta y protocolo que se debe llevar en la mesa. Y dijimos que en la mesa y en el juego se conocen al caballero. Ya que ese modo de comportarnos en la mesa forma parte del convencionalismo, que es el símbolo del respeto mutuo. Aprendimos que existen muchas maneras inacopiadas para comportarnos en la mesa que pueden ser cambiadas llevándolas simplemente desde la práctica del diario a nuestra casa. Es decir, si en nuestra casa nos acostumbramos a llevar ciertas normas de etiqueta a la hora de comer, en el momento en que nos tengamos que desenvolver en público, esto no nos va a pasar. O sea, si aprendemos a comportarnos cuando estemos frente a los demás, siempre lo vamos a hacer. No vamos a tener la oportunidad de que de pronto por ahí se nos salga algún error. Entonces, es importante que aprendamos desde la casa. Así que pongamos en práctica todas estas sugerencias para que así siempre sepamos desempeñarnos en la mesa. Porque es un factor fundamental a la hora de socializar. Muchos de los negocios se cierran en una cena. Muchos de nuestras compartidas con amigos, con colegas, se desarrollan alrededor de la comida. Entonces, es muy importante que sepamos cómo comportarnos en esos momentos. Entonces, vamos a ver cómo nos debemos comportar en algunas situaciones especiales. Decimos que prestar atención a las costumbres propias del lugar en el lugar que te encuentras para no eliminar a los otros con tu cercanía es indispensable. Ya que no siempre vamos a estar en nuestra casa. No siempre vamos a estar en un lugar que solemos conocer. Entonces, es importante que con la forma de ser que tenemos, no estemos afectando a los otros. Porque de pronto nuestras canciones, nuestra forma de ser, lo que hemos aprendido, para nosotros está bien. Pero para los demás de pronto puede ser bien visto. Entonces, hay que tener en cuenta el lugar de donde somos y el lugar al que vamos. Es decir, que también existe una etiqueta para los ojos. Tendiendo en cuenta esto, hay que ver el lugar al que nosotros nos dirigimos. Ya que muchos países cuentan las distintas formas y costumbres de lo que respecta a los negocios. Si tienes pensado hacer negocios en otro país o bien trabajador en una empresa a nivel mundial, resulta importante conocer las costumbres y tradiciones propias de cada lugar. Este aspecto es muy importante. No necesariamente nosotros vamos a salir del país. Así trabajemos en una multinacional. También es necesario que nosotros conozcamos cuál es la cultura del país de la cual los propietarios de la empresa vienen. ¿Por qué? Porque cada empresa adopta algo del lugar que lo interese. Eso va a influir en los valores, en la misión de la empresa. Entonces, debemos conocernos un poquito para que de esa manera no nos sintamos que estamos en el lugar equivocado. Entonces, debemos tener en cuenta que en un país como Argentina, las referencias son importantes. Entonces, hacer la alusión a nombre de personas importantes, al igual que el nepotismo no tiene las mismas connotaciones negativas que en Occidente y puedes sacar provecho de ello. Es decir, si nos encontramos en Argentina y tú conoces a una persona importante, está bien que lo mencionas. ¿Sí? Puedes sacar algún beneficio a lo mencionando. En Australia, la formalidad. Los australianos son muy formales en lo que respecta a los negocios. Entonces, rápidamente se ponen a trabajar y no suelen necesitar de mucha conversación. O sea, llevar un directo al drama, como se dice. E impérdida. Prefieren ser sutiles a ser demasiado directos. Entonces, los verdes suelen ser muy polígrafas y una gran mayoría puede tener una reunión de forma jurídica en el inglés. Prefieren la sutileza en el trato, ya que consideran que es sinónimo de inteligencia. En Canadá, son un poquito más informales y relajados. Entonces, los canadienses aprecien la mayoría y esperan que los demás se ojutan a subir un estilo de protocolo. Quieren hacer relativamente informales y relajados en lo que a los negocios se refieren. En China es importante el drama. Entonces, los chinos suelen pensar en los extranjeros como representantes de sus negocios, más que como individuos. El drama necesita la importancia en las relaciones empresariales y no se debe olvidar mantener esas diferencias de banco en la comunicación. Los chinos también son muy respetuosos y son de poco contacto a nivel corporal con los demás. Es decir, como aquí en Perú, que se acostumbra a saludar con un beso en la mejilla, para los chinos eso es totalmente prohibido. Ellos, básicamente, el mayor solo que vamos a recibir es unos neonatos, porque por lo general ni siquiera va a ser un contacto físico, sino un médico. Hay un tema, la diplomacia. Los chinos suelen deponer la diplomacia a las contestaciones directas e intentan evitar que se generen sentimientos negativos en las situaciones de negocios. Los alemanes pretenden mucho a la puntualidad. Entonces, los alemanes se toman la puntualidad muy en serio si piensas que puedes regresarte en la omebolidad telefoneal y ofrecerle una explicación. Porque efectivamente, para los animales, si tú llegas tarde, eso ya es una ofrenda a silencio. En Hong Kong, el silencio es una forma de comunicación. Como en muchas otras culturas asiáticas, el silencio es una forma de comunicación. Entonces, debemos intentar retener la tentación de abordar una conversación si tu colega de Hong Kong permanece en silencio. En el ambiente no les gusta decir que no, entonces a los individuos no les gusta decir que ya, que no, no les gusta decir que no, ya sea verbal o no verbalmente. En lugar de decepcionarte diciendo algo que, por ejemplo, no resulta adecuado, debemos darte la respuesta que deseas escuchar. Entonces, pues esto, en el mundo de presidencial no sé qué tan colecto sea, pero bueno, eso forma parte de su cultura. En Irlanda, aprecien la modestia. En lo que respecta a la mucosa, los irlandeses suelen ser menos formales y aparentemente más sociales que en los países europeos. Ellos aprecien la modestia y suelen sentirse incómodos con la gente que habla gritos y que tiene a alegrar de sí mismos. En Hong Kong, hacer negocios es la base de toda relación personal. Entonces, los japoneses prefieren negociar teniendo una relación personal como base. Ser presentado o recomendado por alguien que ya no tiene una buena relación con la empresa es de gran ayuda. O sea, aquí mismo he comentado, es muy favorable en Japón. En Nueva Sinatra, tienen una actitud resolutiva. ¿Qué significa esto? Que los irlandeses se muestran interesados por aquello que las personas puedan hacer, no por lo que dicen que pueden hacer. O sea, ellos son más de acción que de palabras. En Nigeria, es importante mostrar el interés por el bienestar de la otra persona. Entonces, tardando en forma impresionada, presentando un grosero y un ingenio. Debes dedicar un tiempo a preguntar con el bienestar general de la otra persona antes de empezar a hablar del negocio. Esto realmente es importante en todo el mundo. Cuando nos acerquemos a hablar con otra persona, por lo general, simplemente preguntamos, hola, ¿qué tal, cómo está? Y seguimos hablando de otra cosa. Entonces, no nos tomamos el tiempo para que la otra persona responda cómo está. Y no se trata solamente de responder, bien, gracias. Se trata de responder realmente cómo nos encontramos en el momento. De esa manera pueden empezar una comunicación donde haya empatía, ¿sí? Y, bueno, de esa manera podemos saber el ánimo cuando se encuentra la otra persona, ya sea para hacer un negocio o simplemente para entrar en una conversación. En Estados Unidos hay que hablar muy claro, ¿sí? Los organismos valoren que sean muy claros y rectos claros. El tiempo es muy impresionante en estos estados. Andar con igualaciones y cuantos generales no suelen caer bien. En Rusia es importantísima la jerarquía. Entonces, el estatus pediático es muy importante en Rusia. Se suele respetar la edad en cuanto a la posición. Las personas de mayor edad son las que generalmente toman las decisiones. En la regla fundida son burocráticos. Entonces, aquí es la mayoría de las decisiones entre sardianes requieren varios niveles de aprobación. Incluso para las decisiones sencillas pueden ser necesarias varias visitas. En Singapur se evita la polémica, se son antipolémicos. A las personas de Singapur no les va la confrontación. Casi nunca dicen que no y por esa razón sus afirmaciones no siempre quieren decir que se entiende a acuerdo. En Sudáfrica hay algunos análisis transaccionales. Es decir, los sudáfricanos tienen que centrarse en la transacción y no necesitan establecer relaciones duraderas antes de hacer negocios. O sea, básicamente les interesa el negocio y punto. Ahora vamos a ver un poco lo relacionado a la posición que debemos tomar al momento en que busquemos sentarnos. Entonces, en el caso de los hombres, los hombres deben subir ligeramente el pantalón al momento en que van a tomar asiento. En el caso de las mujeres no es adecuado que las mujeres al sentarnos estemos cogiendo nuestra ropa. También es importante que no pongamos la silla ni la limpiemos ni la estemos mirando. Porque con esto estamos denotando que estamos desconfiando del aseo del lugar en el cual nos encontramos o a cual nos han limitado. Hay que acercar el cuerpo hacia el espalda. No debemos sentarnos en el borde de la silla. Porque las sillas se pueden correr y podemos caer. Hay que mantener las piernas derechas o inclinadas a un lado. A continuación vamos a ver cuál es la posición perfecta para que una mujer se sienta. Jamás se puede balancear las piernas a jugar con los zapatos. Eso tenga gusto. Y al levantarse hay que hacerlo despacio y sin ruido. Y no debemos apoyar las manos sobre las piernas como lo pudieron hacer los ancianos o los adultos mayores. Entonces, una mujer, ¿cómo debe sentarse y cómo está permitido que crucen las piernas? ¿Sí? Entonces, cuando no sentamos, lo primero que se debe hacer es mover la silla sin la mostrada ni levantarla demasiado. O sea, no debemos hacer ruido con la silla. La espalda debe permanecer siempre en línea aberta apoyada en el espalda de la silla. No debe parecer una postura ni rígida ni forzada. Debe verse de manera natural. El protocolo indica que no se cruzan las piernas cuando estamos sentados en la mesa. Ni los hombres ni las mujeres. La postura perfecta es de ti. Es decir, con las piernas ligeramente separadas y con los pies apoyados en el suelo. Uno debe mantener las piernas juntas y rectas. En aquellos casos en que las piernas se vean al público pueden cruzarlas. La forma correcta es juntar las patofillas con una ligera indignación a un lado para las mujeres y cruzar las piernas a la rueda de las rodillas en el caso de los hombres. No pueden cruzar las piernas en el caso de los hombres. No pueden cruzar las piernas en el caso de los hombres. Tenerse por toda la superficie para mayor comodidad tenemos que respetar el espacio de los demás. Además que si yo simplemente me desplomo y me siento como si me estuviera yendo a dormir, eso va a ocasionar que empiece a darme sueño. El hecho de mantenerme con una postura recta en la silla va también a hacer que mi atención sea mayor. Entonces vamos a ver el tema del cruzado de las piernas en el caso de las mujeres. Aquí en el imán se encuentran las formas correctas con una mujer que venía sentada. Entonces o las piernas siempre juntas o con una ligera indignación hacia el mundo de los lados o quizás una pierna un poquito más adelante que la boca pero siempre juntas. Es posible cruzar las piernas pero a esta ligera, no sobre las rodillas. A la caminar también debemos tener en cuenta la postura, ¿no es cierto? Entonces la forma de caminar dice mucho de una persona. Esta debe ser con la legalidad, elegancia, sensualidad, alegría y demostrando seguridad. Una mujer ejecutiva debe demostrar lo que vale, ¿sí? Debe demostrar todo su profesionalismo con la forma en la que se para, la forma en la que camina, ¿sí? De esa manera debe llamar la atención de una manera positiva. Entonces, andar correctamente sabe jugarse con gracia y con sostenibilidad. Para esto debemos tener en cuenta que la cabeza debe ir erguida, sin actividad. O sea, tampoco se trata de ir despreciando a los demás. Pero la cabeza siempre debe ir erguida, ni mirando muy arriba porque se va a dar una impresión de potencia, ni mirando hacia el piso porque entonces vamos a estar dando una impresión de ser demasiado tímida o demasiado servida. En el caso de los hombros, estos deben estar rectos, ¿sí? Los hombros rectos no se vienen de mucha armonía, es decir, como los hombros echados hacia el lado. O sea, cuando tú llegas y simplemente te colombas como que no va, ¿sí? Ni tampoco los hombros deben de haber echado demasiado hacia atrás, como ir sacando pegas, como a veces se dice. Los hombros deben ir rectos con una cierta calidad natural que armonice con el resto del cuerpo. Así como se observa aquí en la imagen. También debemos tener en cuenta que acá al final, los pies deben ir rectos y en paralelo. Los pies no deben llevarse muy abiertos en B ni muy cerrados. B invertidas, metidos hacia adentro. La forma correcta son llevando rectos y en paralelo uno de otro y ligeramente separados que no se choquen al andar. Las rodillas hay que presionar ligeramente las rodillas al andar para facilitar un movimiento más armonioso y más estanzado para nuestro cuerpo. Una persona no es un bobote, se levanta con las piernas rígidas como si estuviera dos pañitos, ¿sí? Los brazos deben firmar un compás o deben llegar a un ritmo a medida que nosotros vamos caminando. Realmente los brazos se utilizan o se mueven para nivelar el punto de equilibrio al caminar, ¿sí? Tampoco debemos llevarlos así rígidos, como si estuviéramos, como si fueran como militares que estamos marchando. Deberíamos un movimiento ligero y a un pasado que con eso ya es más que suficiente. Hay que tener en cuenta también al caminar que el paso debe ser natural, pasos no muy largos ni pasos muy cortos, ¿sí? Debemos llevar una postura ligera, hay que caminar con seguridad. Los brazos y las manos deben durarse por naturalidad y nunca meter las manos en los bolsillos. ¿Por qué? Porque por una parte pareciera que estás ocultando algo, ¿sí? Si hay alguna persona muy sucesiva puede pensar que él no quiere robar. Y por otra parte porque si te llegas a tropezar no vas a tener el momento, el tiempo, la oportunidad para que te puedas defender. O sea, para que puedas poner las manos en el piso y de esa manera no lastimarte. Al hablar en público debemos tener en cuenta que vamos a comunicarnos con otras personas, ¿sí? Con personas que de pronto solamente tienen la opción de escucharnos. Por lo tanto, hablar en público es la forma de expresar lo que pensamos y es un indicio para decir que no solo se cuenta con apariencia física, sino también con aptitud y con actitud. Antes de hablar en público es imprescindible saber lo que se tiene que decir y cómo lo vamos a decir. Para esto hay que tener en cuenta estos puntos que son claros. El primero es conocer los destinos de la persona. Es decir, yo tengo que saber a quién le voy a hablar, ¿sí? Qué tipo de público es, si se trata de empresarios, si se trata de jóvenes, si se trata de estudiantes. Para de esa manera poder saber cuáles son las palabras correctas de acuerdo al tipo de personas que me van a escuchar. Debo tener también organización. Es decir, debo exponer de forma organizada todos los temas para no perder el hilo de la comunicación, de lo que voy a mencionar. También debo tener en cuenta la extensión. Entonces solamente le voy a exponer dos fundamentales del tema para que de esa manera el hilo no se sienta cansado. Lo cual no me debo tener en cuenta es que debo tener claro cuál es el mensaje que realmente voy a transmitir, ¿sí? Para que de alguna manera al finalizar tenga una conclusión clara. Los que me han escuchado sepan exactamente qué era lo que yo quería manifestar a decir. Y en el pequeño punto se pueden utilizar ayudas. Entonces vale utilizar proyectores, vale utilizar fotografías, videos. Pero tampoco se debe sobrecargar para que de esa manera el mensaje que se transmite a través de los videos o todos los eventos que se utilizan de apoyo no vayan a marginar la exposición de lo laboral. A la hora de hablar no se debe olvidar de estos puntos fundamentales, ¿sí? Esto ya va con la parte técnica. Primero hay que cortarle el micrófono a la altura perfecta y comprobar que el sonido llega a toda la sala. También hay que utilizar la introducción, el desarrollo y la conclusión de la charla. No hay que abusar de los gestos y la expresión corporal. Si bien es cierto, los seres humanos nos comunicamos no solamente con la voz, sino también con nuestros alemanes, con los gestos que realizamos, no debemos abusar de ellos, ¿sí? En la medida de lo posible hay que interactuar con los oyentes para hacerlo más amén. Para que de esa manera haya un poco más de cordialidad, a las mismas interacciones, más movimiento. Y a la vez ayudamos a que haya menos oportunidad de alcanzarse. Ahora, como si se dirigiera a una sola persona. Si va comentado, pues suman partes poco importantes. Y evite cualquier tipo de distracción, como ruidos, celulares, músicas, todo este tipo de cosas que puede hacer que la persona que te está escuchando se distraiga. En fin, para hablar en público hay que tener en cuenta que debemos educar la voz para que sea agradable. Que nunca debemos elevar el todo de nuestra voz. Que debemos expresarnos con claridad. Que hay que educar, que hay que educar despacio y que hay que leer cuando sea posible. ¿Para qué? Para que de esa manera tengamos una cultura general más amplia. Podamos brindar mayores ejemplos. Si nos realizan una pregunta, podamos responderla. En fin, leer siempre va a ser algo que va a sumar más al desarrollo de la educación profesional o como en cualquier ámbito de la vida social. En las empresas es importante que tengamos en cuenta el saludo. ¿Sí? Entonces, un saludo no se le debe negar a nadie. Por más disgustado o disgustada que quieres estar con una persona, por favor, lo cortes, no quita lo valiente y un saludo no te va a ser tarde. Entonces, siempre saludemos, siempre digamos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y al despedirnos también, digamos, ¿sí? O sea, no solamente de que lleguemos como si no hubiera nadie más con nosotros y que nos marchemos sin despedirnos. El modo de saludar es un indicativo sociocultural del individuo que recibe o permite el saludo. Esto significa que hay que tener cuidado, dependiendo del lugar donde nos encontremos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo saludar en un país de oriente, no es lo mismo saludar en un país árabe, en Europa o con los latinos y los norteamericanos. Porque todos sabemos que dependiendo de la cultura en la que nos encontremos, el tipo de saludo también puede variar. Por ejemplo, en Rusia, no hay ningún inconveniente con que un par de hombres tengan un saludo con beso en los labios, ¿sí? O los franceses que te pueden saludar con doble beso en la mejilla. O como en el caso de Colombia, que solamente saludamos de mano. O aquí en el Perú, que son bastante defensivos y te saludan con la mano y con beso en la mejilla e incluso con el brazo. Saludar es una forma efectiva de comunicarte, señal de buenos modales y una buena manera de mantenerte relacionado con los demás y de establecer nuevos contactos con quienes no conoces. Entonces, es una forma de tener éxito en sociedad. Es aprender a expresarse con claridad, ingenio y cortesía. Con esto, ya estamos viendo que saludar no solamente es el tema de qué te sirve para de pronto romper el hielo al momento de llegar a algún punto. Saludar también te sirve para darle la bienvenida a otra persona, ¿sí? Para demostrar qué tan buenos modales tienes. En fin, saludar te puede llegar a abrir muchas puertas porque va a demostrar qué tan gentil como persona eres. Entonces, en el saludo también existen los niveles de conducta táctil que debemos estudiar, que debemos tener en cuenta. Entonces, cuando se trata de un saludo a nivel profesional, no hay que tener ningún tipo de emoción. Se trata de darle la bienvenida a la mano. Entonces, saludar de mano por el plazo extendido y por los lugares en bonano, ¿sí? Esa es la forma que debemos saludar a nivel profesional. Ojo, aquí hay que tener en cuenta la presión que se ejerce sobre la mano. No debe ser ni demasiado sutil porque luego demuestra que como que no se tiene suficiente carácter, ni demasiado fuerte como que quien te quiere quebrar los huesos, porque pues ya suele ser cruzo. Aquí en el momento de pie, sin importar la energía o el veneno. Ojo, siempre y cuando se trate de hombres, porque más adelante vamos a ver qué pasa cuando una mujer llega con ese tema de salud. Hay que tener la precaución de tener las manos libres. Esto es una verdad, porque la cosa más fea es que saludar de mano a una persona y tiene la mano sucesa. Ahí hay el contacto visual con uno con el saludo. Eso significa que no debes tener puestos lentes al momento de saludar o al menos con lentes de sol. ¿Sí? Hay que sonreír y debe estar breve y firme porque ya con mucho tiempo va a parecer que estás boqueteando a la otra persona. Si no eres el ambicrón, espera que la otra persona sea presente y después preséntate tú, repitiendo su nombre y mencionando el tuyo. Si eres el ambicrón y sabes al momento de la otra persona, díganos su nombre y después el tuyo. En cuanto a los abrazos, no es común, solo se da en estas ocasiones. En un cierre de negocios, en un cumpleaños, en una celebración, en la dignidad de ver a la otra persona, cuando nosotros no lo vemos hace mucho tiempo, y se da con el pis del lado, sin muntar el pecho y solo con los brazos. O sea, también hay que aprender a abrazar a las personas que no es nuestra pareja, porque el tipo de abrazo con la pareja es completamente diferente. ¿Listo? Lo que tiene que ver con el salud a nivel social, social, cortes, se da entre la sociedad o cortesía. Entonces, por ejemplo, en el caso de México, en niveles socioculturales, de medios altos, el saludo es así. Entre hombres y mujeres y entre mujeres, el saludo se da de un beso. Saludar solo juntando pequeñas por el lado derecho y tomando el beso y rodando el beso en el lado derecho. Amistad, calidez, contacto físico, no solo por cortesía, sino por el gusto. Entonces, se da el beso juntando el lado derecho con vejilla. O sea, eso ya es en el caso cuando hay una relación más cercana. Y cuando hay una relación más cercana, ya hay un beso pérdico de freio. Habíamos mencionado en una anterior presentación el tema de la coxenia. ¿Qué significa esto de la coxenia? Coxenia, nos habla acerca de la distancia que debemos tener con respecto a las otras personas. Entonces, nos dice que hay una distancia pública, una distancia social, una distancia personal, íntima, íntima privada. Entonces, dependiendo del ambiente en el que nosotros nos encontremos, así mismo tenemos cuarta distancia. En el caso de una distancia pública, estamos hablando de mantenernos de 3 a 5 metros adelante, una de la otra persona. En una distancia social, estamos hablando de 1.20 a 3 metros. En una distancia personal, de 50 centímetros a 1.20 metros. En una distancia íntima, de 15 centímetros a 50 centímetros. Y en una distancia íntima privada, menor a los 15 centímetros. Hay que ocupar la distancia que más nos convenga, dependiendo de lo que queramos comunicar. En situaciones en las que el espacio no te permite respetar las distancias, como los elevadores, conciertos o nascos de público. Entonces, hay que desviar el contacto visual. Hay que proteger tus brazos para evitar el contacto. Y debemos ofrecer disculpas cuando o casualidad queremos tocar a otra persona. ¿A quiénes debemos tratar de usted? A toda aquella persona que merezca respeto, ya sea en virtud de su cargo, su investidura o su edad. A la persona que no se conoce. A los superiores, ya sea que pertenezcan a otra empresa u otra. A las personas que asistan a una entrevista de trabajo. A las personas que atiendan al público y a los subordinados. Y a las personas con las que se mantienen algún tipo de relación profesional. ¿A quién se trata de tú? Como general, las personas del mismo nivel social. A los más jóvenes y a los niños. Cuando dos personas lo desean de común a juego. Y una persona del banco superior puede hacerlo sin que esto signifique que entonces tú también les seas autorizado a hacer. Lo puedes hacer. No se debe dutear si un supervisor está que lo da en usted. Y a este, a su vez, no debe dutear a nadie. Y a un supervisor, a un superior, frente a él, se deslumbra, se le meten. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta a la hora de hacer una presentación? Esto es muy importante porque muchas veces se cometen errores. Errores grandes, errores cada parte. Entonces, al momento de hacer una presentación, se debe tener en cuenta el sexo de las personas. Es decir, que la mujer lleva la relación. Entonces, la jerarquía, quienes ocupan una posición especial, llevan la precedencia. En el hábito empresarial se tiene en cuenta el organigrafo. En cuanto a la edad, las personas de mayor edad tienen la precedencia frente a las más jóvenes. Entonces, al presentar a dos personas, se debe tener en cuenta las precedencias que se definen como las ventajas o el privilegio que tiene una persona respecto a la otra. ¿Cuándo nos debemos levantar o cuándo nos debemos quedar sentados? Un hombre siempre se pone de pie al ser presentado a otra persona. Siempre. Eso es que siempre debe ponerse de pie cuando nos están presentados. Una nama no se pone de pie frente a un hombre. A menos que sea alguien que le conoce la jerarquía, como el presidente de la nación, un embajador, un ministro, etc. Un andado no se levanta ante otra, a menos que sea de la prioridad o de la mano. Cuando a un civil y a un andado no debe ser de pie, todos los presentes deben ponerse de pie. Si los hombres son presentados, ambos deben ponerse de pie. Las personas del lado avanzado, quienes tengan impedimentos físicos, no están en la obligación de levantarse al ser presentados. Por obvias razones. ¿Qué hay que hacer si una persona no puede presentarnos? O sea, nos encontramos en un momento, en un ambiente, donde no hay nadie conocido que nos presenta ante la otra persona. Entonces, en este caso, pues, hay que tomar la iniciativa, no nos podemos quedar callados, ¿sí? Y para eso, entonces, simplemente nos acercamos, saludamos, extendemos la mano y damos nuestro nombre, decimos quiénes somos y a quién nos encargamos, ¿sí? Hay que tener en cuenta tu nombre, tu cargo y la compañía que representas al momento de presentarnos. Después de eso, hay que entregar una tarjeta de presentación para que la otra persona sepa quiénes somos. Para eso, también hay que tener en cuenta una cosa. Cuando entregamos una tarjeta de presentación, las tarjetas tienen que estar en buen estado, ¿sí? Las tarjetas debemos llevarlas en un tarjetero, que es como una especie de cajita plana, delgada, donde podemos llevar las tarjetas. Hay cosas más o menos que entregar una tarjeta de presentación que esté toda con la escuta doblada o sus. O también hay que tener en cuenta con las tarjetas de presentación, que si ha cambiado de puntal, como el teléfono, la dirección, el correo electrónico, no debemos tacharla, no debemos ponerle un paper para colegir y escribir encima. Lo que se debe hacer es simplemente mandar un mil más tarjetas, ¿sí? Igualmente, cuando entregamos la tarjeta, la debemos entregar de tal manera que la otra persona que recibió la pueda leer los datos en el documento. Y cuando recibimos una tarjeta, debemos leerla. Y podemos tenerla a la mano como para recordar el nombre de la otra persona. No, no se trata de recibirla e inmediatamente guardar, sino tenerla a la mano y ya cuando nos retiramos, la guardamos. Debemos recordar lo siguiente. Jamás olvidar saludar y les pedimos. Al ofrecer la mano, debemos enfrentar la mejor de las sonrisas y mirar a los ojos amigablemente. No hay que saludar con la mano izquierda. No debemos saludar con cuartos ni con lentes oscuros. No saludar a través de una mesa. Hay que acercarnos. ¡Oh, hola, hola, hola! Lo que debemos hacer es acercarnos hacia el otro lugar donde se guarde a la persona. Y no extiendan la mano delante de la cara de otra persona porque eso también es muy mal visto. Se ve como un amplio sonido. ¿Sí? Para finalizar, vamos a dejar esta frase. La buena educación es como el perfume de las cosas. Se percibe desde lejos. Entonces, con esta reflexión terminamos esta segunda parte del módulo. Espero que haya sido de su total interés. Y nos vemos en el siguiente módulo. ¡Gracias!